Guadalupe merece proyección, visión y voluntad política. Es tiempo de regresar después de 15 años. En Guadalupe lo tenemos que planear, tenemos que saber qué avenidas, qué partes, qué áreas son para el comercio, qué áreas son habitacionales, qué áreas son para que nuestros niños jueguen, qué áreas son con salones especiales para poder tomar un curso, para poder incluso tener una convivencia entre los vecinos. Lo que nos falta es la infraestructura y sobre todo que hay un absoluto respeto a los que aquí viven. ¿Y saben por qué tenemos un problema del agua? Porque no hubo alguien que planeara cómo iba a crecer Guadalupe. Porque dejaron crecer colonias y colonias y colonias y no planearon que esas colonias iban a necesitar agua. Pero yo les digo, la única solución para resolver el tema del agua es un tema de inversión pública, de recursos, de dinero, de lana, para invertirle para más pozos y mejorar la red de agua potable. ¿Cómo lo vamos a poder resolver? Pues con una buena gestión. Tocando las puertas del gobierno del estado, del gobierno federal y hacer una buena gestión. Pero hacer gestión en base a las necesidades, no las ocurrencias. Entonces, pues que haya más vigilancia. Ha habido muchos robos en las casas, habitación. Hechos, no palabras. Nosotros no solamente son palabras. Ustedes conocen que nuestro trabajo es de hechos. Y para eso los necesitamos a ustedes. Necesitamos que confíen en nosotros. Entonces, pues a mí me da mucho, mucho gusto que estén aquí con nosotros. Y yo tengo fe que va a ser nuestro futuro presidente. Entonces, escúchenos y visítenos cuando ya estén sentados donde deben estar. La construcción de espacios deportivos dignos para los habitantes de las comunidades y colonias del municipio de Guadalupe es un compromiso que ha realizado Roberto Luévano Ruiz, candidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional, y ha señalado constantemente que más que descalificaciones, él hace propuestas para atender las necesidades más apremiantes. El proyecto de trabajo de la fórmula del PRI se llama Guadalupe. El compromiso es hacer realidad su transformación para detonar el desarrollo y convertir esta tierra en una tierra de oportunidades. Según ha comentado el candidato, esa proyección hace que obras de infraestructura social como la construcción de áreas deportivas y rehabilitación de las ya existentes para tener espacios en donde haya una sana convivencia entre vecinos y se promueva una verdadera recomposición del tejido social.